Sí, estamos en el terreno de juego con Matías Flores, capitán de universitario. Matías, qué partido, qué clasificación. Partidazo, partidazo, la Copa de Office es así, son todos partidazos, más en esta instancia definitiva, digno rival. Ya nos tocó quedar afuera con ellos y nos compartamos de la misma manera que se comportaron ellos con nosotros. Nos llevamos a la clasificación y bueno, ahora pensamos en la semifinal. Ese gol que llegó sobre el final los motivó, cómo había que defender, y con 10 casi todo el segundo tiempo. Sí, ahí ya estábamos en igualdad de condiciones, igual un error defensivo propio. Que nos apretó, ya teníamos prácticamente el partido cerrado y los últimos 5 minutos la tuvimos que meter un poquito más. ¿Cuál fue la virtud universitaria en esta llave? La virtud universitaria en esta llave es el trabajo que venimos realizando hace 6, 7 años, con la misma tesitura, con el mismo orden, con la misma disciplina. Y bueno, eso vio reflejado en la cancha. El fútbol da revanchas y hoy se van a enfrentar en la próxima fase ante la Valleja de Mina, rival que perdió la final universitaria. Una linda revancha que se viene en semif. Sí, sí, linda revancha. La verdad que cuando pensamos ya en semifinales, que es indiscutible no hacerlo, pensamos en tener la revancha con la Valleja de Mina, que nos ganó la final en el 2019. Buen rival, buen rival, pero no tenemos fe para en esta ocasión pasar fácil. Seguramente muchos hinchas universitarios mirando en salto, siguiendo la transmisión de Tenfield. ¿Qué se le dice al hincha rojo? Gracias por apoyarnos. Saludos particularmente a mis viejos que siempre acompañan. En esta ocasión no pudieron estar. Bueno, Mati, muchísimas gracias y a festejar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí estaba la palabra del capitán. Gracias.